Somos la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado y la División de Investigación de Delitos contra el Estado. La venta y llenado de cilindros de gas en la vía pública es un peligro que podría causar consecuencias desastrosas, como un incendio poniendo en riesgo a los transeúntes. La venta de cilindros de gas en la vía pública es un delito de peligro común, según el artículo 273 del Código Penal, y que te podría dar una pena privativa de libertad entre 3 a 10 años. Incluso, muchos de estos cilindros de gas son adulterados o de dudosa procedencia, que pueden ser una bomba de tiempo. El Departamento de Hidrocarburos te recomienda que si ves inescrupulosos vendiendo cilindros de gas en la vía pública, denúncialo, así ayudarás a prevenir una tragedia futuro. Y ante cualquier delito, comunícate con nosotros al 4620362. Policía Nacional del Perú, Oficina de Comunicación e Imagen.